hola hola qué tal amigas cómo están bienvenidas a este su canal arte y pintura mi nombre sonia ramírez y como siempre para mí es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión amigas vamos a hacer la orilla de una servilleta de una sonda vuelta esta es una mantita de bordada que ya hice bueno es una tela de manta hoy vamos a hacer nuestra orilla y aquí yo ya le hice la primera orilla que les voy a decir de qué manera la hice vamos a hacerlo la vamos a hacer aquí en esta otra servilleta nada más para decirles esta puntada es bien facilísima es la base para nuestras servilletas bueno yo así la hago me gusta mucho hacerle esta orillita y voy a hacerla de esta forma hago mi cadenita perdón ya la había hecho voy a hacer mi cadenita así empiezo a poner mi hilo pongo mi hilo aquí en la esquina y voy haciendo mi cadenita 1 una cadena pongo y un punto así voy a ir haciendo toda mi orilla una cadena y un punto una cadena así voy a ir haciendo toda la orilla de mi servilleta hago un punto y una cadena un punto y una cadena ya en mi servilleta yo ya lo tengo hecho nada más les estoy diciendo de qué manera ok nos queda así y vamos a comenzar en mi servilleta que ya tengo aquí terminada la orilla había quitado el hilo porque ya la había ya había hecho la orilla bueno entonces es bien fácil pues voy a poner un hilo igual rojo voy a tomar mi hilo igual voy a hacer mi hilo igual voy a hacer mi cadenita ya saben amigas y vamos a empezar de una esquinita de mi esquina voy a comenzar aquí voy a insertar mi hilo y voy a hacer 1 2 3 4 cadenas y luego otra vez subo 1 2 3 cadenitas una lazada y y aquí tomo para hacer mi primer macizo 1 aquí hago 2 3 3 y 4 ok así voy a hacer 1 2 cadenas lazada y voy a volver a entrar aquí y cierro 1 2 y 3 con el macizo ok voy a dar una lazada y perdón y perdón voy a al azar perdón en mi siguiente espacio cuento siempre 3 puntos pero como esta es una vueltecita aquí voy dando vuelta voy a meter antes de los 3 puntos ahí para que no se encoja a la hora de cerrar acá voy a hacer otra vez 1 2 3 cadenas y voy a cerrar aquí otra vez 1 2 y 3 cadenitas voy a dar vuelta y voy a hacer lo mismo 1 2 3 cadenas y voy a hacer mis puntos acá en este en este casillerito ya di vuelta 1 2 3 aquí voy a hacer lo mismo 3 4 macizos ahí están mis 4 macizos ahora voy a hacer los que me faltan de acá 1 1 2 3 y el último 4 voy a dar la vuelta así me tiene que quedar si lo de abajo y lo de acá arriba voy a regresarme y aquí vamos a hacer 1 2 3 4 cadenas 5 y 6 lazada y aquí voy a contar 1 2 3 y en el cuarto así me tiene que quedar 1 2 y aquí una lazada 1 2 y en el cuarto así me tiene que quedar 1 2 y aquí una lazada 1 2 y en el cuarto como un cuarto 4 hago una dos cadenas lazada y meto aquí en el siguiente y aquí 12 y en el tercero vuelvo a meter aquí estoy metiendo en el tercero porque estoy dando vuelta así me tiene que ir quedando otra vez voy a dar 1 2 3 cadenas y aquí 1 2 y 3 de avanzar voy a dar vuelta y aquí hago una dos cadenas y cierro aquí en la esquinita así me tiene que quedar voy a hacer mi cadena, mi macizo 1 2 macizos este que teníamos 3 y el último 4 así me tiene que quedar aquí lo voy a dejar así y le voy a dar vuelta si me entendieron aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas lazada y en este en esa misma esquinita voy a hacer mis macizos 1, 2, 3, 4, 1, 2 cadenas lazada y aquí cierro 1, 2, 3, 1, 2, 3 en el cuarto y en el cuarto ya meto porque ya miren así me tiene que ir quedando ya vieron bueno ahora otra vez voy a hacer 1 2 3 cadenas avanzó aquí 1 2 y 3 cierro voy a dar otra vez vuelta voy a hacer 1 2 cadenitas cierro aquí un macizo 3 y cierro y 4 aquí 1 2 cadenitas y aquí cierro aquí hago 4 macizos 1 2 con este perdón perdón 3 y 4 voy a dar 1 2 3 cadenitas y otros 4 macizos 1 2 3 y 4 aquí que voy a hacer voy a hacer una lazada y voy a cerrar aquí ok miren así me tiene que quedar ya vieron así me tiene que ir quedando mi diseño voy a hacer 1 2 cadenitas y en esta cadena en este cuadrito 1 2 y 3 así me voy a dar la vuelta otra vez y le voy a dar la vuelta otra vez me voy a regresar ok aquí voy a hacer 1 2 y voy a meter en mi macizo un macizo y luego aquí otra vez 1 2 3 y el primero que hicimos aquí 4 aquí 1 2 3 cadenas y voy a cerrar así me va a quedar así me va a quedar voy a dar vuelta otra vez y voy a hacer 1 2 3 cadenas y 4 otra vez aquí un macizo 1 y 1 cadena 2 macizos y 1 cadena 3 y 1 cadena 4 y 1 cadena 5 y 1 cadena y cierro así en total son 1 2 3 4 5 6 y 7 macizos contando la primer cadenita las 4 cadenas que hice y ya quedó como un macizo 1 2 3 4 5 6 y 7 voy a dar la vueltecita de nuevo con una cadena cierro 2 3 4 cadenas lazada y punto deslizado 1 2 3 4 4 cadenas cierro con un punto deslizado 1 2 3 4 cadenas cierro en el siguiente con un punto deslizado 1 2 3 4 cadenas cierro así y un punto deslizado 1, 2, 3, 4 cadenas y así cada cadenita es con un punto deslizado 4, cierro con un punto deslizado 1, 2, 3 y 4 y cierro con un punto deslizado aquí, ¿qué hago? voy a irme de cadenita en cadenita, voy a bajar con un punto deslizado y aquí hay 3 cadenas, 1, 2 y 3 así me queda y aquí empiezo otra vez, ya tengo un macizo, 2, 3 y 4 ahora otra vez aquí, 1, 2 y cierro aquí en esta otra vez aquí, 1, 2 perdón y aquí empiezo, 1, 2, 3 ahí ya tengo 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último hago 1, 2, 3 cadenitas y cierro acá perdón me agarre bien aquí ahí ahora cuento aquí 1, 2, 3 y en el cuarto así me tiene que quedar ya vieron ya vieron de esta forma tiene que quedar mi dibujito miren, se ve muy bonito aquí ya terminamos el primer motivo vamos a volver a empezar ¿qué hacemos? otra vez 1, 2, 3 y cuento aquí otra vez 1, 2, 3 y en el cuarto le voy a dar la vueltecita 1, 2, 3 cadenas y aquí cierro aquí hago 1 2 1, 2, 2 y aquí hacemos 3 y 4 voy a dar la vuelta y otra vez aquí arriba 1, 2, 3 y sobre estos 4 otros 4 con la primera cadena ya cuenta 1, 2 3 y 4 aquí en este siguiente hacemos lo mismo 1 2 3 y 4 nuestras 3 cadenitas 1, 2, 3 pasada y otra vez aquí nuestro macizo contamos nuestras perdón nuestras cadenas 1, 2 y 3 y en el cuarto metro aquí otra vez 1, 2, 3 cadenas y 1, 2, 3 y en el cuarto metro me doy la vuelta y aquí voy a empezar otra vez 1, 2, 3 cadenas y 1 cierro y aquí otra vez hago 1 van 2 con la primera 1, 2, 3 y 4 voy a volver a dar la vuelta ya saben aquí volvemos a dar la vuelta y empezamos otra vez 1, 2 3 cadenas y en este mismo vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 aquí hacemos 1, 2, 3 cadenas y cerramos aquí otra vez y cierro 1, 2, 3 y 4 ahí cierre voy a volver a hacer mis cadenitas 1, 2, 3 para el avance pasada perdón 3 cadenas y cierro doy la vuelta 1, 2, 3 cadenas y aquí 4 macizos 1, 2, 3 1, 2, 3 4 aquí 1, 2, 3 y acá otra vez hago 1 2, 3 cadenas y cierro aquí y hago 1 2 1, 2, 3 perdón y 4 en este mismo 1, 2, 3 cadenas y otros 4 macizos 1 2 1, 2, 3 y 4 aquí hacemos lazada y agarramos aquí 1, 2, 3 y en el cuarto metemos cerramos ahora me avance 1, 2, 3 y acá cierro la esquinita y ahí miren me voy a volver a dar la vuelta 1, 2, 3 1, 2, 3 aquí 1, 2, 3 cadenas y cierro aquí y vuelvo a hacer mis 4 macizos 2 3 4 aquí hago 1, 2, 3 cadenas y cierro otra vez así voy a dar la vuelta y hago 1, 2, 3 y 4 ok aquí voy a empezar otra vez una cadena un macizo 2 3 un macizo una cadena 4 un macizo una cadena cinco un macizo una cadena una, seis, perdón, si hice mi cadena, si, y siete, así, ahora me voy a regresar, uno, dos, tres, y cuatro, un punto deslizado, cierro, y cierro con un punto deslizado, uno, dos, tres, cuatro, aquí cierro, perdón, tres, cuatro, y un punto deslizado, uno, dos, tres, cuatro, y un punto deslizado, uno, dos, tres, cuatro, y un punto deslizado, uno, dos, tres, cuatro, y un punto deslizado, así, hasta terminar nuestra siete. Este es el último, el punto deslizado, aquí cierro, y aquí en cada cadenita, un punto deslizado, uno, dos, y tres, aquí terminamos, aquí va un, ese, ya lo contamos con un macizo, uno, dos, tres, y cuatro, otra vez, ya bajamos, aquí ya bajamos con una, dos cadenas, y en nuestro cuarto agarramos, una, dos cadenas, y aquí, en este, miren, volvemos a cerrar, aquí, en cada macizo, uno, dos, tres, y el que habíamos hecho cuatro, y aquí hacemos otros cuatro, uno, dos, tres, tres, miren, ya están los cuatro, ahora hacemos una, dos, tres cadenitas, y nuestro casillerito, y así, vamos a ir haciendo, nuestros, miren, ahorita ya les enseño, déjenme, les enseño cómo va quedando, aquí ya cerramos, ya había cerrado, aquí cuento, uno, dos, tres, en el cuarto pongo, miren, ahí ya cerré, otra vez, uno, dos, tres, y así voy a ir con cada una de mis vueltecitas, voy a volver a empezar, como la hicimos al principio, ahora déjenme enseñarles cómo va quedando nuestra puntilla, miren, así va a ir quedando de una sola vuelta, aquí es la unión, ya cuando terminamos, aquí ya unimos con nuestras vueltecitas de acá, ok, aquí se tiene que juntar, pues, amigas, eso es lo que les quería enseñar, al dar la vuelta, ya quedan aquí para cerrar, junto con esas, ok, pues, espero que les guste, la hagan, y nos vemos en nuestro próximo video, hasta la próxima amigas, bye.